Un jueves que amaneció con novedades muy importantes por pericias en un caso muy resonante. Cuando yo dije pericias en un caso muy resonante, que es el caso Maldonado, obviamente no. En este caso por el caso Nisman. El caso Nisman generó hoy novedades importantes y tienen que ver con pericias hechas, sí, por la Gendarmería Nacional, pero trabajando sobre ese baño que se montó como un simulacro de lo que pudo haber sido la escena de la muerte del fiscal Nisman. No quise decir la escena del crimen porque no me quería anticipar, pero bueno, las pericias son realmente contundentes y demuestran que Alberto Nisman fue asesinado por un grupo de profesionales que limpiaron prolijamente la escena del crimen. Así que entramos en un capítulo nuevo, después de muchísimo tiempo, pero ya definiendo que se trató de un asesinato, que fueron profesionales, lo cual implica que hay un cerebro, obviamente, detrás de todo esto. Mientras esta mañana presenta estas novedades, también la recusación del juez Otranto que ha hecho la familia de Santiago Maldonado, que ha recusado al juez, que hoy no pudo todavía ocuparse de ese tema porque obviamente está tomando declaraciones a los gendarmes. Se dice que mañana viernes va a ser un día clave, determinante, en muchas de las cuestiones de esta causa, porque se van a dar a conocer también pericias también fundamentales, sobre todo con los celulares de los gendarmes. Además, vamos viendo que hubo actividad legislativa también en el día de ayer y que me sorprende, cosa que me sorprendió bastante, porque estamos en un momento previo a elecciones donde normalmente el Congreso suele estar parado. Bueno, salieron algunas de esas leyes que no son tapa de ningún diario, pero que tienen que ver con cuestiones vinculadas a la construcción, un tema fundamental en tiempos donde hay mucho crédito hipotecario, y también un tema vinculado a las energías renovables, que también según los diputados ha sido una gran norma que se ha votado. De todos modos, esperando la gran agenda legislativa. Hoy Eduardo Madeo, diputado del oficialismo de Cambiemos, me decía que ya el presidente de la Cámara, Monzó, les dijo que se van a tomar vacaciones del 24 de diciembre hasta el 15 de enero aproximadamente, porque a partir del día 16 de enero empieza una agenda legislativa monumental, como la que promete el año 2018, una vez disipado el ruido de las elecciones de octubre y una vez conformado la nueva estructura del Congreso a partir del 10 de diciembre. Obviamente con la gran confianza que tiene el oficialismo de aumentar el número de sus legisladores tras estas próximas elecciones y que fundamentalmente, como dijo Madeo, disminuya el número de legisladores del Frente para la Victoria a quien considera el tapón para muchas de las normas que según el oficialismo hay que votar en la Argentina y que el Frente para la Victoria se opone. Así que bueno, preparándose para un año 2018 muy, muy activo en el Congreso Nacional.